Con este operativo ordenado por el comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, en el operativo Cielo Soberano, acompañado en esta oportunidad del comandante de Antidrogas, general de división López Vargas y el comandante de la SODI Miranda, general Rall Villalobos. Nos encontramos acá en uno de los 17 talleres que están en este aeropuerto metropolitano. Estamos en el otro aeropuerto que se encuentra en los Valles del Tuy. Hoy temprano dimos un reporte del aeropuerto Caracas, ahora nos venimos acá a este aeropuerto. Este es un aeropuerto que cuenta aproximadamente con 410 hangares y pernotan aproximadamente unas 380 aeronaves. Adicional a eso, tiene 17 talleres de reparación de aeronaves que incluyen a la fija, a la rotatoria. En este caso estamos en el taller de a la rotatoria, que es un taller de helicóptero. Hemos hecho una revisión, igual que allá en el aeropuerto Caracas, donde hemos retenido hasta esta fecha, a las 12 y cuarto del mediodía, hemos retenido aproximadamente 68 aeronaves por presentar inconsistencia documental, por presentar inconsistencia en los permisos otorgados a través de la autoridad aeronáutica, así como de la autoridad tributaria, el CENIA. También hemos tenido la oportunidad de hacer un operativo de antidrogas, un operativo antiexplosivo. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con dos helicópteros que se encuentran o que tienen más de tres permisos de navegación. Es bueno recalcar y informarle al pueblo de Venezuela que los funcionarios que han estado involucrados en el otorgamiento de estos permisos fuera de la ley son funcionarios que van a tener que rendirle cuentas al gobierno bolivariano revolucionario que preside el presidente Nicolás Maduro, ya que estos permisos permiten que estos helicópteros, en este caso, puedan volar en el cielo venezolano sin la autorización debida del Servicio Nacional Integrado Administración Adonera y Tributaria. Como les dije, pues, se encuentra con nosotros el general de brigada, RAL Villalobos, quien también nos ha hecho, pues, el operativo aquí antidrogas, el operativo antiexplosivo. Nos acompaña también todo el personal del SEBIN, así como el personal correspondiente a la Guardia Nacional. General, usted nos puede hacer más o menos un recuento de todo el operativo, cómo ha estado la mañana de hoy, de acuerdo a las instrucciones que ha dado el comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Sí, ante todo, un saludo revolucionario, bolivariano, antiimperialista y profundamente chavista. Desde aquí, desde el Estado Miranda, desde el eje Valle del Tui, nos encontramos, como dijo el señor ministro, en las instalaciones del aeropuerto metropolitano, donde de tempranas horas de la mañana hemos venido desarrollando el cumplimiento de la operación Cielo Soberano, donde hemos estado empeñados en la operación 130 efectivos militares, 50 funcionarios representantes de las diferentes instituciones que representan, pues, el equipo multidisciplinario que estamos revisando todas estas aeronaves. Es importante destacar que durante el desarrollo de esta operación, nosotros aquí en los Valles del Tui, hemos detectado que existe un grupo de personas que han dejado abandonadas aquí relativamente las aeronaves desde hace aproximadamente dos y tres años. Ante esas circunstancias, tanto el ente rector, que es el INAP, como el CENIAP y la Guardia Nacional hemos conllevado, pues, también con el Cuerpo de Seguridad SEBIN, una serie de actividades que enmarca, pues, el desenvolvimiento y el esclarecimiento de estos abandonos de estas aeronaves. Al igual, pues, que nos ha llamado la atención, respectivamente, que en reiteradas oportunidades nos hemos encontrado con las circunstancias que existen aeronaves que tienen en diferentes oportunidades de renovación de la misión temporal. Y, aunado a esto, pues, ya nosotros hemos despertado, pues, la perpicacia ante esto, señor ministro, y hemos estado indagando, pues, ante el órgano rector a los efectos, pues, de poder esclarecer esta circunstancia. Además de esto, hemos ido inclinando particular atención en algunas actividades que hemos encontrado a los efectos, pues, que existen algunas aeronaves con dualidad de matrícula, que representan matrícula a otras aeronaves en el territorio nacional. Ante esas circunstancias, el tratamiento específico, el tratamiento neurálgico, para poder esclarecer el porqué los propietarios de estas aeronaves lograron tener esa artimaña de poder, de alguna forma, tratar de evadir los controles de las autoridades competentes. Muchas gracias, general. Como ustedes pueden ver, pues, pueblo de Venezuela, los ilícitos son comunes, ¿no? Tanto en el aeropuerto Caracas, mi general López Vargas, como acá en el aeropuerto metropolitano, matrícula repetida, inconsistencia en la documentación, falta de permiso de admisiones temporales, así como en algunos casos modificaciones estructurales en las aeronaves, aeronaves abandonadas por mucho tiempo dentro de los hangares, no aparecen los dueños. Bueno, nosotros hacemos un llamado nuevamente a todos los dueños de aeronaves que se encuentran tanto en el aeropuerto Caracas como acá en el aeropuerto metropolitano, que no tienen ningún inconveniente con la ley, que se presenten, que se presenten a rendir cuentas, ya que quien no la debe, no la teme. Nosotros, como gobierno, como Estado, vamos a estar acá esperándolo. Ahora, eso tiene sus tiempos establecidos en la ley y nosotros, tengan ustedes por seguro que lo vamos a hacer cumplir. Nosotros no vamos a descansar hasta que esta operación, mandada y encomendada por el comandante presidente Nicolás Maduro, se cumpla, que es la operación Cielo Soberano. Este es un aeropuerto, Menejano López Vara, que usted nos pudiera hacer un análisis, ¿no?, de su ubicación geográfica y de las condiciones que pudieran darse aquí algunos actos delictivos, cómo se ha mantenido en los últimos tiempos este aeropuerto. Entiendo que es un aeropuerto que no está controlado del todo por la autoridad aeronáutica. ¿Qué nos puede usted informar al respecto? Gracias, señor ministro. Es importante señalar que precisamente este es el segundo aeropuerto en la ciudad, acá en los valles del Tuy, un aeropuerto importante, ubicación geográfica estratégica, pero que como bien nosotros hemos podido verificar en la mañana de hoy, con todo este operativo que continúa, este es un operativo que apenas en estas primeras seis horas hemos podido detectar, todas estas irregularidades, pero también el funcionamiento y sobre todo una rutina que es la que nosotros estamos atacando, una rutina funcional que no cumple con las normativas legales, una rutina funcional que envuelve incluso precisamente a algunos funcionarios, tal como usted lo señalaba, pero que este aeropuerto no deja de ser tan importante como otras pistas de aterrizaje a lo largo de todo el territorio nacional. Pistas de aterrizaje que para nosotros en materia antidroga son de suma importancia, conocemos la realidad geográfica de nuestro país, la realidad geográfica o política con respecto a la droga y son evidentemente lugares utilizados y con intenciones de utilizar para burlar los controles de la autoridad precisamente en el tráfico ilícito de droga. Esto es recurrente, esto además de los ilícitos que usted está detectando, las irregularidades documentales, modificación de las estructuras originales de cada una de las aeronaves, este hecho de las admisiones temporales que no permiten o le permiten a estas personas precisamente estar extendiendo permisos que no corresponden, o sea, o están en el Estado o simplemente vienen a ser nacionalizadas. De manera que tanto esto como el resto de los espacios de operaciones aéreas que estamos revisando a nivel nacional para nosotros son de suma importancia, estamos alimentando la base de datos con todas las informaciones que hoy estamos recolectando para que precisamente estandaricemos una funcionalidad legal y apegada a todas las normas que a nosotros precisamente nos corresponden. Muchas gracias, mi señor López Vargas. Bueno, nosotros reiteramos el llamado a todos los propietarios a que vengan, pónganse a derecho, aquí están las autoridades esperándolos para que ustedes presenten los documentos, pues que los acrediten como dueños de las distintas aeronaves que se encuentran acá. Repetimos, aquí hemos retenido preventivamente 68 aeronaves por presentar inconsistencias, cambios en su estructura y nosotros seguiremos trabajando, es un despliegue general. Estos son los primeros siete aeropuertos, recuerdo cuáles son, el aeropuerto La Chinita, el aeropuerto de Valencia, el de Barcelona, el de Maiketía, el Metropolitano, donde nos encontramos, el aeropuerto Charayave y el aeropuerto de Margarita. Desplegado, pues, todo el equipo bolivariano y revolucionario del presidente Nicolás Maduro en esta lucha, pues, contra la corrupción en el marco de las leyes habilitantes. En este caso, la ley que él, pues, tanto ha impulsado que es la ley contra la corrupción. El presidente Nicolás Maduro decía que lo que más aborrecía era precisamente un corrupto vestido de rojo, rojito. Bueno, nosotros estamos aquí, presidente, para garantizarle a usted que aquellos que están usando las instituciones del Estado para cometer este tipo de ilícitos, bueno, nosotros los persiguiremos y le tendrán que rendir cuenta al país. Por ahora, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Venezuela.